¡Gracias! 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 Y el querer que te venía y el bien del vento se lo cogió. Si era un castillo, un músico, hoy el viento se lo cogió. Y al salir del bautismo, la he peñado por tu querida. Por tu querida, el peñado, ayuda mía, tu me ha ido por tu querida. Y ahora te va y ve, te va a abandonar. Ay, que te cae a ti, ve me. Te va a abandonar, era mía. Ay, que te cae a ti, ve me. Ven, que te cae a ti, ve me. ¡Vete a la Lotería! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería! ¡Vete a la Lotería! ¡Vete a la Lotería y va con tu persona! ¡Vete a la Lotería!